La editorial DC nos propone en esta ocasión un enfrentamiento entre Batman y el Huetret. El Huetret es un cómic distópico ambientado en un Estados Unidos futurista en la que los policías tienen autoridad para detener, juzgar y condenar. Este cómic fue creado por John Wagner, un guionista especializado en contar oscuras tramas en lugares sórdidos, que junto al dibujante español Carlos Ezquerra dieron la campanada en 1977, lo que ha dado lugar a dos películas de corte dispar. La primera en 1995 simplemente entretenida en la que el director Danny Cannon pues de alguna manera nos hacía o nos permitía conocer a este peculiar personaje. El reparto era bastante importante, fue bastante importante para la época. Diane Lane, Max von Sydow y en la que podemos decir que Sylvester Stallone todavía era una auténtica estrella. La segunda es una producción más bien pretenciosa, protagonizada por Carl Urban en 2012. El caso es que SC Ediciones saca a la palestra el crossover entre Batman y el Huetret, que se unen para poner orden en sus respectivas ciudades, es decir, Gotham y Megacity. Esta integral recoge varias de sus aventuras, todas escritas por John Wagner y Alan Grant e ilustradas por diferentes autores. A mí particularmente me han gustado dos de ellas. La primera se titula Vendetta en Gotham y está ambientada en los años de la ley seca en la que el mencionado Tandem tendrá que enfrentarse a una banda de gángster terroristas y marionetistas que quieren acabar con la vida de dos niños. Mientras discuten entre ellos, Batman y Huetret, pues estos van haciendo de las suyas, hasta que ellos comprenden las nobles intenciones de uno y otro héroe. La otra, que también me ha gustado bastante, se titula El acertijo definitivo, con dibujos de Carl Critlow, en la que estos héroes se enfrentan al típico enigma de tan cruel villano que empieza tal que así. Sirviendo de cebo y conteniendo la respiración, nuestro héroe corre a su perdición y su dulce muerte. Una última broma obtendrá en el último aliento antes de quedar inerte.